Voz y sentimiento del requinto peruano No para de crear exitos Una nueva inspiración Una nueva prudencia Es lo nuevo, nuevo Del maestro del sentimiento ¡Gracias, Camila Cajuana! ¡Tío, tío! ¡Salud! ¡Salud de estrada! ¡Salud, Domingo Chuyo! ¡Sí, sí! ¡Y nos mandamos bien fuerte, dice! ¡Ah! ¿A dónde vas? Tanta palomita Estaba tomando Este olido de amor ¡Vamos, Luciano, conza, ¡salud! Dejando trenzas al corazón La pilumbra de noche oscura ¡Domingo, conza, salud! ¡Sí! Tengo un triste alma en el deseo ¡Vamos, Domingo Chuyo! ¡A un franco en el tamar! ¡Y nos mandamos, nos mandamos, dice! ¡Fuerte! ¡China! Volando ¡Levátenos, mamito! ¡Volando! ¡Los palmas arriba! ¡Volando está lejana! ¿Dónde están las palomitas? ¡Volando! ¡Volando! ¡Arriba los palitos! ¡Volando está lejana! ¡Y que del mundo dices! ¡Aquí lo me quedas! ¡Así, así! ¡Y estoy quedando amas! ¡Aquí lo me quedas! ¡Volando está lejana! ¡Volando está lejana! ¡Aquí lo me quedas! ¡Aquí lo me quedas! ¡Arriba, chaval! ¡Viste llorando amas! ¡Volando! ¡Sí! ¡Un abrazo! ¡Te voy a dejar el escenario! ¡Gracias por el video cutire! ¡Aquí lo me quedas! ¡Para la linda Mendoza! ¡Para Freddy Cutire! ¡Para Paula Zutine! ¡Gracias! ¡Florenzo Cutire! ¡Josecito Fernando! ¡Para Señor de Medio Escucho! ¡Y Luz Marina! ¡Para Rezo! ¡Gracias, Travis! ¡Gracias, Travis! ¡Y señora Cutire, señora! ¡Felipe Cutire! ¡China! ¡A dónde vas! ¡Gracias! ¡Para Palomita! ¡Termino Mamani! ¡Soy herras! ¡Avacomando! ¡Nuestro lindo de amor! ¡Qué caldo quizás el corazón! ¡Gracias! 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 ¡Volando! ¡Gracias! ¡Arriba las manos! ¡Volando! ¡Levanta las manitas arriba! ¡Así va la Paloma! ¡Volando! 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 ¡Rejo! ¡Volando! Y aquí me voy a quedar, triste y llorando a más, muriendo en el dolor, amor yo se me volvió. ¡Cándale! Y aquí me voy a quedar, triste y llorando a más, muriendo en el dolor, amor yo se me volvió. Las manos arriba, todo el mundo, los brazos arriba, si no levantan las manos, nos vamos. ¡Lositos! Teodoro, Valencia. ¿Dónde están los hijos de Chinito? ¡Lositos! 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 ¡Blandita Mamani! Horma los cuentos de abandonas. ¿Dónde está Hidrita Mamani? Horma los chismes de otras palomas. ¡De la Paloma del contento! Hidrita y paloma de su memoria. ¡Ahí va! Olvidando tus promesas. ¡Lositos! Ser mi dueña si no me vengas Amarme hasta la muerte Volando 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 Chicas Volando 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 Así es Llorando Volando Cuando se arrende Volando 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 Cuando vuelo tenés preso, llorando en el sol Gracias enemigo Polinar Chilo Que vuelan palomita, como un asa Vuelan los puertas, presumida Recuerda esta vida, de sincratada Ojalá no me ores tu inscripción Que vuelan palomita, como un asa Vuelan los puertas, presumida Recuerda esta vida, de sincratada Te dan oyones, de sincratada ¡Sí, sí, sí! ¡Suguito Mamani! Gracias, Suguito Mamani, gracias Estructura Metálica de Aguracur ¡Escitando Tori! ¡Muy gracias! ¡El amigo de los pueblos! Para Blanquita y Víctor Gracias Con cariño ¿Dónde está Víctor? ¡Zuri! ¡Siguani! ¡Colega, coleguina! Radio exitosa, Siguani ¡Muévete, muévete! ¡Así! ¡La cintura, la cadera! ¡La cintura, la cadera! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso, sí! ¡Eso, sí! ¡Eso, sí! ¡Eso, sí! ¡Una vuelticita para ahí! ¡Por ahí! ¡Otra vueltita! ¡Por allá! ¡Una vueltita más! ¡Por aquí! ¡Domingo Chulo! ¡¿Dónde está? ¡Baila, baila! ¡Macho Jalai! ¡Por el niño! ¡Presente Chema, gracias! ¡Por Chema, Chema! ¡Un saludo para Vianney, para Viva! ¡Y para el chiquillo! ¡Para el chiquillo! ¡Cabrio! ¡Carina, chanel! ¡El fina, chiquillo! ¡El 8 de febrero! ¡Estamos con el chiquillo! ¡Esiquel! ¡Para eso, Ricardo! ¡Muévete, chiquillo! ¡Gracias, Virma! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a toda la familia! ¡Con Dori! ¡Feliz de Dori! ¡Un abrazo!